La inseguridad agobia a nuestras ciudades, eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones en Noticias Caracol, pues la inseguridad de Medellín tiene muy preocupados a los ciudadanos y también al gremio de los periodistas. En menos de una semana se han presentado dos hurtos contra comunicadores y cientos de personas. Sebastián Palacios ha madrugado con nosotros y nos tiene el último reporte, el último hurto, y bueno, el último o el más reciente, mejor mi querido Sebastián, buenos días. Juan Diego Televidentes, muy buenos días. Le cuento, durante la noche de ayer un periodista de radio acá de la ciudad de Medellín también fue víctima de los atracadores, de los ladrones. Él se movilizaba en su vehículo por la avenida 80 aquí en la ciudad de Medellín cuando dos hombres armados lo interceptaron cuando él se movilizaba en su vehículo, cada uno de ellos por diferentes costados del carro. En ese momento lo amedrentaron con los revólver y la situación, la reacción mejor que tuvo él fue pitar luego las personas que estaban alrededor. Se dieron cuenta y esto hizo que los ladrones se fueran y posiblemente pues logró que su vehículo no fuera raptado. Dos hombres en una moto interceptaron al periodista J. Jairo Hoyos, quien trabaja en una emisora de Medellín, cuando se movilizaba por las calles de la ciudad y según su relato intentaron robarle las pertenencias y lo intimidaron con armas de fuego. Empezó también a golpearme muy duro el vidrio y ahí sí vi que me estaba apuntando con una pistola. Y fue aquí en la 80 con Colombia donde en un fuerte trancón al parecer llegaron dos hombres, cada uno en una moto y le trataron de robar el carro al periodista. De acuerdo con el comunicador, el hurto se evitó gracias a la ayuda de los demás conductores que presenciaron el hecho y lograron ahuyentar a los ladrones pitando. Pero la inseguridad al parecer no solo se concentra en el robo de vehículos, sino también de residencias, como se evidencia en este video de cámaras de seguridad, cuando dos hombres y una mujer ingresan y se llevan un televisor y artículos de valor de una casa del centro de la ciudad. El hurto a personas, un incremento del 11%, incremento en el hurto a residencias, un incremento significativo del 75%. En los últimos días la periodista Lina María Zapata también fue víctima de hurto de su vehículo en el barrio Cabanitas de Bello. Zapata permanece hospitalizada con pronóstico reservado por una herida de bala. El funcionario afirmó que se está adelantando los planes para mitigar el hurto en la ciudad. Tenemos un plan de trabajo específico contra el hurto a personas y específicamente el hurto a celulares. Agregó que la investigación por la agresión a la periodista Lina María Zapata va por buen camino y en el caso de J. Jairo comenzarán a hacer las indagaciones necesarias para capturar a una banda que delinque en el sector de la 80.